Don Felipe y Doña Leticia celebraron ayer su segunda recepción en Mallorca como Reyes de España. Acompañados por Doña Sofía, ofrecieron en el Palacio Real de la Almudaina una recepción a las autoridades y a una representación de la Sociedad de las Islas Baleares, con motivo de la estancia estival de la Familia Real, en Palma de Mallorca. Cerca de 400 representantes de la vida balear, un 35% más que el pasado verano, acompañaron y acudieron al Palacio Real Mallorquín, en una muestra de la progresiva apertura a la Sociedad del Archipiélago que Don Felipe y Doña Leticia desean consolidar en su reinado. Entre los invitados se encontraba Chenoa, natural de Mallorca, la artista no dudó en aceptar esta invitación para disfrutar de una noche diferente con el resto de representantes de la Sociedad Mallorquina. Con un vestido floral muy favorecedor y sandalias de tira, Chenoa posó radiante ante los fotógrafos con la amplia sonrisa que le caracteriza. Antes del glamuroso evento, el rey Felipe estuvo practicando en el Real Club Náutico de Palma, uno de sus deportes favoritos. Embarcado en el I-Foss junto al resto de sus compañeros, participó en la 34ª jornada de la Copa del Rey de Vela, que se celebra en la Bahía de Palma. A escasos metros, su hermana, la infante Elena, fotografiaba el buen hacer de su hermano en las regatas a bordo de un yate, donde estuvo acompañada por sus hijos Froilán y Victoria Federica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!